Aprender idiomas no tiene por qué ser caro. Hoy en día nosotros tenemos acceso a mucha información. Podemos bajar por internet, vía torrent, por ejemplo, Language Resources o Language Learning Pack y ahí tenemos acceso a muchísimos cursos como Teach Yourself, Colloquial y también gramáticas e incluso diccionarios y guías de conversación. Pues en realidad yo aconsejo a todo el mundo a comprarse siempre un diccionario y una guía de conversación porque no es muy práctico ver palabras en un diccionario en PDF o online y tampoco es muy práctico mirar algunas cosillas y frases interesantes e importantes en una guía de conversación que esté en PDF. Por eso un diccionario y un buen diccionario valen, por ejemplo, unos 20 euros. No hace falta gastar 650 euros en un diccionario y una guía de conversación de Lonnie Planet que valdrá unos 8 euros o algo así. Pues esos dos instrumentos son importantes y son imprescindibles para el estudio de un idioma. Pero yo creo que hoy en día no hay que gastarse un pastón para aprender idiomas. Los cursos son caros, un Teach Yourself con audio, un Colloquial con audio, todo lo demás, esos cursos van a ser caros. Y entonces una persona puede muy bien bajarlo vía internet, vía torrent y estudiar en casa por su cuenta. Bueno, esos cursos son buenos. Una persona con Teach Yourself, Colloquial, algún cursillo más puede llegar a un nivel intermedio-bajo-intermedio sin problemas, estudiando un poquillo a lo largo de algunos meses. Por supuesto que no es una cosa que una persona vaya a hacer de un día para el otro. Eso es cierto. No estoy diciendo que es una cosa que se hace en un mes, en dos meses, pero mucho más, mucho más que eso. Bueno, entonces, ¿qué voy a decir? Lo que estoy diciendo aquí es que la gente que piensa que aprender idiomas va a ser una cosa muy cara, que les va a costar un pastón, y en realidad puede ser. En realidad puede ser. Por ejemplo, mi mujer ahora está mejorando el inglés, ella tiene un nivel como intermedio-intermedio alto, y ella ahora está mejorando el inglés, y bueno, tiene algún problema con la clase porque no tiene disponibilidad para ir a todas, pero ya está arreglando la cosa. Porque si no, tendría que buscarse un profesor particular y le saldría veinte pavos a la hora. Y eso ya es un dineral. Bueno, entonces, ¿qué puede una persona hacer? Coge un curso como, por ejemplo, el coloquio All Teach Yourself, y lo va estudiando por su cuenta. Para mejorar la pronunciación, una persona no tiene por qué tener clases de canto. Esto se me entienden. Es decir, una persona tiene que escuchar el audio, los diálogos, elegir una voz que más le suene, más le suene más nativa, que le guste más, e imitar esa voz, lo mejor que pueda. Esta es mi opinión. La persona no tiene por qué tener clases de canto lingüístico, digamos. Y entonces, para mí, para mejorar la pronunciación, lo mejor que hay es escuchar, y escuchar. Escuchar la tele, escuchar películas de películas, escuchar música de la tele, y ante todo, escuchar a los cursos. Los cursos, a los diálogos, y todo eso. Esto para la pronunciación. Después, para la gramática. Una persona estudia un curso como Teach Yourself, o Coloquial, o uno y después el otro. Y si una persona quiere tener una gramática mejor, pues, ¿qué va a hacer? Va a buscarse una gramática como, por ejemplo, The Rootledge, que ya viene generalmente con los Learning Packs, o con los Language Resources. Y entonces, ahí, la persona va a tener acceso a muchísima información, lo suficiente para mejorar su nivel, hasta un nivel bastante aceptable. Y después, hace falta algún lenguaje coloquial. Yo sé, por ejemplo, que hay recursos para el chino y para el japonés, idiomas que yo apenas he estudiado hasta ahora, hasta el momento, en que hay muchos libros sobre lenguaje coloquial. Y eso está muy bien, porque cuando se aprende un idioma, hay que aprender lenguaje coloquial también. Después, una persona, bueno, necesita exposición. Necesita exposición. Para irse a películas, para irse a la tele, para irse al libro. La persona puede leer en el idioma, usando un poco el diccionario para mirar las palabrillas que no conoce, o puede simplemente preguntar a los nativos. ¿Esto qué significa? Fue así que yo aprendí a hablar español, y como veis, lo hablo prácticamente nativo. Preguntando lo que esto significa, preguntando lo que esto es. He leído también en español. Y aún hoy, a veces, de vez en cuando veo cosas, veo online, a ver, ¿qué esto qué significa? Como no tengo, a veces mi mujer no sabe explicármelo, veo significado de, veo online, ah, vale, y me da las acepciones de la palabra. Y una persona va aprendiendo mejor y mejor. Yo creo que cualquier persona, con esta metodología que yo estoy aquí diciendo, utilizando los recursos online y sabiendo utilizar su tiempo libre, como pueda, por supuesto, digamos, 45 minutos al día, de lunes a viernes, a lo largo de algunos meses, debe ser suficiente para poder alcanzar un nivel bueno o relativamente bueno en un idioma. Claro, nivel intermedio-bajo, intermedio, más que eso es un poco más complicado. Pero la exposición constante a lo largo de los años hace posible, para mí creo que hace posible, poder llegar a un nivel intermedio-alto o incluso a un nivel avanzado-bajo, avanzado-bajo. Porque más que eso ya hay que vivir en el país, hay que tener, hay que trabajar con el idioma a diario. Leyendo a diario, escuchando la tele a diario, la noticia, hablando con los nativos, y eso sabemos que es mucho más complicado a menos que se vive en el país. O que seamos casados con un nativo o una nativa, ¿verdad? Ahí es mucho más complicado si una persona no tiene acceso a la información, digamos, acceso a poder trabajar con el idioma a diario. Pero yo creo que en unos 5, 7 o hasta más años, hasta 8, 9 años, una persona puede llegar a un nivel avanzado-bajo en un idioma estudiando solo. Es claro que hay gente que no puede hacerlo, hay gente que no puede hacerlo, porque hay gente que les cuesta muchísimo, hay gente que les cuesta mucho más aprender idioma. No todos somos iguales, no todos somos iguales de aprender idioma ni haciendo todo lo demás. Y entonces yo creo que ahí sí, esa persona puede necesitar un profesor. Esa persona sí puede necesitar un profesor. Pero yo sigo diciendo que una persona puede aprender un idioma hasta un nivel intermedio, intermedio-bajo, sin problemas, estudiando, por ejemplo, en casa, con su teacher self, con su culo, con su cosilla así. Yo creo que una persona puede aprender un idioma sin gran problema. Es claro que va a tardar su tiempo. Solo hay que utilizar bien los recursos y hay que hacer uso del tiempo. Y bueno, mejorar la pronunciación escuchando el audio, por ejemplo, mejorar la pronunciación escuchando el audio, mejorar la gramática, estudiar la gramática más en profundidad y ya está. Y bueno, para la gente que no pueda hacerlo por alguna causa, ahí sí esa gente tendrá que recoger a profesores y a clase. Pero bueno, básicamente era esto que yo quería decir. Aprender idiomas no tiene por qué ser caro. Una persona puede bajar los recursos, comprarse un diccionario, comprarse una guía de conversación, escuchar bien la cosa, organizar su tiempo y poder aprender varios idiomas. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!